Después de las 12 de mediodía de este jueves, se presentó una colisión entre una microbus y una motocicleta, que dejó como salvo tres personas fallecidas, dos hombres y una mujer en el lugar. Además, dos más, quienes estaban prensadas, fueron trasladadas a un centro médico para su atención. La identidad de estas personas aún no ha trascendido. El hecho se presentó en el sector conocido como la recta de Los Solano, en Puerto Jiménez, en el cantón de Golfito. La escena estuvo custodiada por la fuerza pública y posteriormente los agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento de los cuerpos. Además, los agentes del OIJ realizan las pesquisas correspondientes para esclarecer lo que sucedió.